Cien años de soledad es quizás el libro más importante que he leído en mi vida. Lo leí primero con diccionario en 1977, después hice una tesis doctoral sobre él y después fue el detonante para toda mi vida profesional. Por lo tanto, estoy eternamente agradecido a García Márquez y a Cien años de soledad. La primera vez que leí Cien años de soledad, saqué una enorme cartulina y armé un mapa de todos los personajes para no perderme, porque lo leí en la adolescencia. Y ese mapa, a través de los años de todas las mudanzas de casa, me ha ido siguiendo, porque atrás tengo muchas direcciones de amigos muy queridos. Y entonces, la lectura de Cien años de soledad siempre estuvo muy ligada a los viajes y a la amistad para mí. Y esta imagen de Daniel Morsinsky, la que también nos sigue a todos, creo, en el mundo, como la imagen de García Márquez ligada a Cien años de soledad. Lo que más me gusta de Cien años de soledad es esa manera de contar la realidad colombiana y en cierta parte latinoamericana, en esa combinación entre lo ficticio y lo real, que hace que sea un nuevo género como el realismo mágico. Y además que creo que es un libro que todos deberíamos leer y tener en cuenta para comprender un poco más de lo que somos.